... ... ... Son las últimas imágenes de Teddy Bautista. Se refugia en su casa, mientras un juez levanta alfombras en las GAE... ...y encuentra facturas de viajes, lencería y gastos de supermercado. Teddy, por favor, pero dejemos un momentito hablar con él. ¿Es verdad que se desviaron más de 24 millones de euros de las GAE... ...cuando era usted presidente? Señor Bautista, por favor, ¿podemos hablar un momento con usted? Aunque ha renunciado a su cargo, le hemos grabado entrando en la sede de las GAE. A Teddy Bautista le cuesta desvincularse de este palacio. Ha sido su segunda casa, la ha gobernado con mano firme durante 30 años. A una juez le acusa de autorizar, consentir e impulsar un fraude de millones de euros a las GAE. El presunto fraude habría sido ideado por este hombre, su director informático... ...un desconocido para el gran público, hasta que salta el escándalo. Hola, disculpe, señor Nery, somos de Antena 3. ¿Podemos hablar un momento con usted? Lo siento mucho. ¿No quiere decir nada al respecto? No, de momento no. Hasta que realmente no estén las cosas claras, yo no voy a hablar. Pues esta no es mi firma. Ni se le parece. Van a comprobar cómo reaccionan otros destacados miembros de las GAE cuando les mostramos el resultado de la investigación de este programa. Simplemente quiero que me digas si esta es o no tu firma, porque es la única que no he podido comprobar. ¿Esta es tu firma? No. ¿Es el balance de cuenta de las DAE de 2007? No, no. Esto es totalmente ilegal en cualquier caso. Bueno, pues espero que toda esta gente caiga. Caiga por su preocupación, porque nos están robando a nosotros. A mí el primero. Me sorprendería que tú manejaras ese dato y el juez no lo tenga. Mira, te las voy a enseñar. Detectives que se cuelan en bodas. Todo vale para cobrar derechos de autor. Hasta inspectores que persiguen a los autobuses para comprobar que no ponen películas. Hay que sacar fotos a las matrículas. Otra cosa que alguna vez ya la Guardia Civil o la propia Policía Autónoma nos han llegado a decir que qué hacemos sacando fotos a una matrícula de un autocar. Eso no se puede hacer. Bajarse películas es un rol. Si lo haces, tendrás que atenerte a las consecuencias. La red se convierte en el peor enemigo de Teddy Bautista. Aunque sea legal, los usuarios no le perdonan su voracidad en forma de canon digital. Empiezan a tirar del hilo y acaban destapando una presunta trama en la que hoy está imputado Teddy y 11 personas más. Para nada pensábamos que tirando del hilo podría salir todo lo que está saliendo. Durante su mandato, Teddy Bautista multiplica los ingresos de las GAE por 500. Es el gran gestor de una entidad sin ánimo de lucro. Pero muchos se preguntan por su fervor inmobiliario. La SGAE compra teatros por todo el mundo. Esta es su última adquisición en plena Gran Vía de Madrid. Y junto al teatro se hace con el restaurante, la juguetería de al lado y 40 pisos. Todo este patrimonio hoy está también en el punto de mira de la justicia. La SGAE de Teddy Bautista. La SGAE de Teddy Bautista. La SGAE de Teddy Bautista. Gracias.